37 maestros de Guaymas y Empalme recibieron la medalla Amadeo Hernández Coronado por 20 años de servicio, evento organizado por la delegación de la SEC regional y el gobierno local, por lo que en este mismo acto se hizo el reconocimiento especial a la maestra Rosalinda Espejel Gómez por sus 47 años de magisterio. Durante el evento donde los docentes disfrutaron de un desayuno en el cual compartieron con familiares y compañeros maestros, el delegado de la SEC Guaymas y Empalme, Omar Núñez Caravantes, quien fungió como representante del gobernador Guillermo Padrés, reconoció el trabajo que los docentes en Sonora han hecho al poner al Estado en los primeros lugares de educación, lo cual forma parte de la transformación educativa. Nuestro gobernador está muy al pendiente del Estado de Sonora, ustedes han visto la transformación educativa como medio de comunicación, mis compañeros docentes la han visto. Sonora en primer lugar en primaria, segundo lugar en secundaria, por segundo año consecutivo. Esto nos da pie a decir y pensar que los profes están trabajando de una manera muy tranquila, sin estrés laboral. Entonces, esperen obras, que esperen obras del gobierno del Estado, más obras. El compromiso que él hizo como gobernador de la transformación educativa fue un compromiso muy fuerte de uniformes escolares que se cumplieron, de transformar las escuelas, y no sólo de transformación educativa como transformación educativa, invertirle dinero a las escuelas, sino también invertir recursos para que el profe se capacite. Y este primer lugar a nivel nacional no es llegarlo, de sostenerlo a lo mejor de aquí a terminar el sexenio, todavía nos quedan dos años y medio. Esperemos que los profes les sigan echando ganas y que no esperen más que ayuda de nuestro gobernador, porque así lo ha mencionado y así lo ha hecho. Durante el acto, los 37 maestros recibieron también estímulos económicos, así como algunos reconocimientos especiales. Alex Jiménez en la Cámara para Radiovisa TV, Carmen Ruiz.